¿Quieres jugar a algún juego NFT en celular pero eres tacaño y no quieres invertir nada? ¡Sí! Pues Epic Ballad es para ti. Es más, te dejaré un link donde puedes usar mi código donde empezarás con un paquete exclusivo que incluye una moneda que se puede intercambiar por dinero real. Ahí dice gratis. Bueno, en sí puedes jugar sin invertir nada, pero también puedes invertir para comprar algunos héroes que generan más de estas monedas. Igual es tu elección. Pero, ¿de qué trata este juego? Epic Ballad es un juego de estrategia donde puedes pelear contra criaturas débiles, criaturas fuertes y otros jugadores en un 5 vs 5. O sea, tú con 5 personajes. Para esto tienes varios personajes que dependiendo de su rareza tienen diversos poderes, incluyendo la mejor que es la capacidad de generar estas monedas de la que te hablé en un inicio. Esta se llama VT. ¿Pero qué es la VT? Esta monedita que puedes ganar en el juego es la que más nos interesa ya que podemos cambiarla por dinero real. Dependiendo del valor de la moneda en ese momento. Yo ya tengo esto, pero por solo hacer el tutorial. Y bueno, tú también puedes reclamar estas monedas siguiendo el link que te dejé en la descripción. Y lo mejor es que esta moneda está subiendo, en plan, ahora vale más. Cambiarla es súper fácil, solo tienes que ir a la cartera, retirar, y esas monedas del juego se convertirán en una moneda cripto. Es decir, que ya no está en el juego, sino que ahora puedes usarlas. Hay muchas formas de conseguir estas monedas, pero yo solo me hice tres. La primera es esperando y dejando que tus héroes de clase alta farmen con el tiempo. O sea, todos los días igual vas a generar esta moneda. O sea, vas a ganar dinero todos los días. Wonka dijo, gócenlo. La segunda es peleando con algunas criaturas. Y la tercera es apostándolas contra otros jugadores. Así que es algo recomendable de mi parte no cambiar tan rápido las monedas. Yo cometí ese error, cambié las monedas a dinero real. Y después quise apostar y ya no tenía con qué apostar porque ya no tenía las monedas. Igual te dejaré en la descripción un grupo de Telegram, dependiendo de tu país, donde puedes contactar con personas del mismo país para poder hablar sobre el juego, preguntar cosas, para que tengas un poco más de seguridad. Aparte, ahí también se comparten los pagos. Ahora hablemos de la parte más emocionante que son los enfrentamientos. Aquí funcionan las reglas de Pokémon. O sea, en plan, existen Pokémones, o bueno, héroes, con elementos fuego, eléctrico, agua y viento. Agua vence al fuego, obviamente, pero creo que es débil contra la electricidad y es resistente contra el viento. Viento vence a eléctrico, creo, igual me falta estudiar la tabla de tipos. Y también hay roles como tanques, esta cosa es tanque. Soporte, que es como Poco, que cura a tus aliados. Patrullero, que no sé qué es, creo que cobra Koima. Magos, que hacen ataques como que más poderosos. Y guerreros, que tienen mucho daño. Apenas entras al juego, abajo hay un botón de desafío, donde podrás pelear con enemigos cada vez más fuertes. La pelea es automática, pero mientras vas peleando, podrás usar habilidades que sirven dependiendo de tu rol. Algunas hacen mucho daño individual, otras generan otras criaturas, otras curan, otras hacen daño a todo el equipo. Mi gusano quita 8, no mames. Puedes cambiar la posición de estos antes de cada pelea según te convenga. Al ganar te dan objetos, pero tienes la probabilidad de encontrar las monedas valiosas. Y aquí viene mi parte favorita, que son las apuestas. Tendrás 2 horas al día, todos los días, donde podrás pelear con otros jugadores con el fin de apostar las monedas valiosas. Si ganas, ganarás las monedas del rival, pero si pierdes, perderás tu apuesta. Y bueno, puede que pienses, oye, soy novato, voy a perder. No, los combates son muy justos. Tu enemigo y tú podrán elegir 3 héroes de entre todos los que hay, y todos estarán al máximo. Y luego tendrás 2 héroes que son aleatorios. Ok, aquí lo voy a hacer en el juego, todavía no se me desbloquean las partidas, pero podemos hacer duelos en sala privada y podemos ver cómo funciona esto. Lo que tenemos que hacer es elegir entre todos los héroes a los seres más chetos, pero se dividen obviamente en tipos. Por ejemplo, este es eléctrico, uno de fuego, y por último voy a lanzar uno de agua. Bueno, 2 van a ser aleatorios, no sé qué tipo van a ser, tampoco sé de qué elemento van a ser. Pero bueno, el otro también tendrá la misma dificultad, no sabrá qué elementos les van a tocar. De nuevo, yo no tengo ninguno de estos, estos me los da el juego y también se los da al rival. La batalla iniciará, es más que todo estrategia. Puede que el equipo se haya puesto, no sé, todos de agua, entonces me apagan al de fuego, pero el eléctrico les gana a todos ellos. Por eso hay que elegir muy bien a tus aliados. Aquí les pasa un equipo con el que me ha ido bien, utiliza al fantasma relámpago, a la sacerdotisa de fuego y a este pescado. Aquí hice un combate contra otro jugador y la verdad pensé que lo iba a ganar porque tenemos nivel de pelea parecido, pero me percaté que todos mis personajes eran de fuego, así que perdí demasiado fácil a mis aliados y solo quedaron los que no eran de fuego. Así que vamos a invocar algunos. Esto tenía pensado hacerlo fuera de cámara, pero qué mejor ahora que grabarlo y es que, mira, yo tengo ahí 15 pergaminos, puedo invocar a 10 héroes. Así que vamos a invocar a 10 héroes y nos van a salir. ¡Me salió otro gusano! ¡Gracias! A ver, un gusano tanque, ojo, me ha salido uno de agua por fin, tenemos a esta cosa, un elemental de agua, perfecto, por cierto, no está en pantalla completa. Otro de agua, bueno, puedo fusionarlo, así que no importa, se pueden fusionar algunas cosas. Es que me estoy olvidando de algunas cosas, bueno, podemos fusionar otro gusano de lava, no importa, tenemos un gusano de lava. Tenemos a otro de agua, si me toca uno de agua más, podemos fusionarlo, creo que uno de tres estrellas, ahí se ven las estrellas que tiene uno. Tenemos a otro gusano, perfecto, tenemos a uno de viento, ojo, este es, ojo, este creo que es, no es, no es raro. Tenemos a uno eléctrico que va a ser este señor, de nuevo, dos estrellas, está bastante bien, otro gusano, gracias. Se viene otro de fuego que es, no lo, ojo, este qué es, amigo, este creo que recolecta monedillas, eh. Ah, pues no, bueno, la verdad es que estuve probando un montón de cosas y ya sé bastante del juego, así que voy a estar enseñando algunas cositas. Así que si quieres empezar a jugar este juego, voy a darte unas recomendaciones, probablemente hoy, en el morado. Y recuerda que con el link de la descripción vas a tener unas VBT que podrás apostarlas, gastarlas o cambiarlas directamente por las moneditas, dependiendo de ti. Y nada chicos, espero que les haya gustado el video, nos vemos en una nueva ocasión, bye bye. En lo profundo de este sueño se oye el estallar, que maté en aquel parque llamado Starfire, que estuvo a punto de ocurrir una herida fatal. Gocemos hoy de nuestra inmortalidad y poder disfrutar peleando...